Comadre Roberto L, el papá de los más L Amigo mío Debería, Airo López Polo, Martín Solocano, Oya Usted la muerte de comadre, pa' que cuide la vida mía Usted la muerte de comadre, pa' que cuide la vida mía Para cuando venga a buscarme, le diga usted comadre mía Para cuando venga a buscarme, le diga usted comadre mía Sombre Som, Vintivin, Erga, Pesci y Adapento Fabra, Oya Compadre, déjate de eso, yo mi cuenta tengo que rendirla Compadre, déjate de eso, yo mi cuenta tengo que rendirla Que sacramento, ni que sacramento, yo a Dios no le echo mentira Que sacramento, ni que sacramento, yo a Dios no le echo mentira Doctora Julín Vallejo, mujer bonita Oh, padre, déjate de eso, yo mi cuenta tengo que rendirla Yo mi cuenta tengo que rendirla Qué sacramento, ni qué sacramento Yo a Dios no le echo mentira Qué sacramento, ni qué sacramento Yo a Dios no le echo mentira Por padre Álvaro Negrete Lorenzo Buendía en Montería Por padre Álvaro Negrete